La galaxia de Andromeda, también conocida como galaxia M31, es una galaxia espiral que se encuentra ubicada en la constelación de Andromeda, a una distancia estimada en 2.537.000 años luz desde la Tierra. Es considerada la galaxia más grande y brillante del grupo local, con un diámetro estimado en 220.000 años luz, mientras que en nuestra galaxia la Vía Láctea quedaría en el segundo puesto por delante de la galaxia del triángulo y aproximadamente 30 galaxias pequeñas. Es visible de forma difusa en el cielo nocturno en buenas condiciones y sin contaminación lumínica, del que la veremos pequeña ya que alcanzaremos a ver primeramente su parte central. Además de ser para muchos el objeto más lejano que puedan alcanzar a ver a simple vista, solo quizá pudiendo ser superada por la galaxia del triángulo, un poco más lejana, pequeña y difusa. Dejare en contexto la gran distancia y el tamaño de Andromeda. Nuestra luna se encuentra a una distancia en promedio de aproximadamente 384.000 kilómetros desde la superficie de la Tierra. Por tanto, su luz que vemos reflejada en su superficie nos llega en 1.28 segundos. Mientras que la luz que vemos emitida en esta época de Andromeda ha viajado desde hace 2.537.000 años, es decir, a inicios del Pleistoceno. Además, aunque Andromeda no parezca tan grande, pues si lo es, ya que su tamaño angular puede ser tan igual como si alineáramos 7 lunas llenas, llegando a ocupar una buena parte de la constelación. El observatorio espacial de infrarrojos, Spitzer, nos demuestra que la galaxia de Andromeda contiene alrededor de un billón de estrellas, dejando una gran diferencia comparativa con respecto a la nuestra, de la que podría tener entre 200 a 400 mil millones de estrellas. Existen observaciones históricas de Andromeda que datan del año 1964, hecha por el astrónomo persa Azofi, a la que menciona en su libro de estrellas fijas, describiéndola como una pequeña nube. En 1764, Charles Messier le incluye en su catálogo con el número 31, de la que en ese entonces se la llamaba como la nebulosa de Andromeda. En 1885, Ernst Hardwick observó la aparición de una supernova en Andromeda, la única registrada hasta la fecha en aquella galaxia, y de la que se pudo observar a simple vista con un brillo de quinta magnitud. En 1887, Isaac Roberts tomó las primeras fotografías de Andromeda, ahora con más de 120 años pareciera como si no hubiera cambiado nada. En 1925, Edwin Hubble encontró estrellas efeidas en fotografías de Andromeda, permitiendo así determinar la distancia de la dicha nebulosa. Su medición demostró de manera concluyente que esta característica no es un cúmulo de estrellas y gas dentro de nuestra galaxia, sino una galaxia completamente independiente y a una distancia significativamente grande. De modo que la denominada nebulosa de Andromeda pasó a ser conocida definitivamente como la galaxia de Andromeda. El descubrimiento de Hubble es responsable de nuestra concepción moderna de un universo en expansión, de no solo una, sino de miles de millones de galaxias en solo el universo observable. En el año 2015, los científicos lanzaron la foto más detallada de Andromeda, utilizando un mosaico de imágenes del telescopio espacial Hubble. La imagen incluyó 7398 exposiciones tomadas sobre 411 puntas del telescopio. La imagen reveló más de 100 millones de estrellas dentro de la galaxia, así como estructuras de polvo y otras características. Estas imágenes ayudan a extrapolar la estructura de las galaxias espirales que aún están más lejos de la Tierra, ya que son más difíciles de ver con tanto detalle. Andromeda y la Vía Láctea se están acercando a una velocidad estimada en 112 kilómetros por segundo. Por tanto, se espera que ambas colisionen en unos 4 mil millones de años, fusionándose por completo en 6 mil millones de años, creando una galaxia elíptica de gran tamaño, con una gran formación de nuevas estrellas. Pero ya, para ese tiempo, el sol se habrá hinchado en una gigante roja, tragándose algunos de los planetas rocosos que podría incluir a nuestra Tierra. El destino de la Tierra y el sistema solar en caso de colisión es actualmente desconocido. Antes de que las galaxias se fusionen, hay una pequeña posibilidad de que el sistema solar pueda ser expulsado de la galaxia de la Vía Láctea o unirse a la galaxia de Andromeda, y estas colisiones de galaxias son una parte normal de la evolución del universo. Quizá en estos momentos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, ha de ser vista por los habitantes de Andromeda como un objeto de estudio, así como nuestra civilización lo hace con ella desde la Tierra. Antes de que termine, te recomiendo que te suscribas al canal La Ciencia Detrás De, conducido por mi amiga Karen, del que seguramente te gustará, ya que su contenido es muy bueno aportando divulgaciones científicas, con su objetivo de que la ciencia llegue a más personas, haciendo de este, un mundo con más ciencia. Ve y visita su canal y de paso salúdala de mi parte. Bueno, eso fue todo amigo galáctico, si te gustó mi video, te pido un gran favor, que me regales un like, comentes, comparte y te suscribas a mi canal, para que este canal siga creciendo y llegue muy lejos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!